El rito de nobleza, el fuego de valor, donde no siempre la fortaleza, es el recurso del que ganó, hombre noble del terreno. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenido a Tiempo de Brega, que en la noche de hoy se desplaza al terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo para llevar a todos ustedes la cuarta jornada y que va a corresponder a la Copa Insular con Gran Canaria en la que está participando el Mazorata. Conmigo tengo un amigo, Antonio Benítez, el mandador del Unión Surtía en la temporada, en la presente temporada. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Antonio, una lucha de primera, aunque es verdad que es solamente con Gran Canaria en la Copa que está participando el Mazorata. Medianito por un lado, uno de los grandes puntales A que tiene Canaria hoy, ante uno de los grandes puntales B, Efraín Pereira, que tiene el Mazorata. ¿Qué podemos ver esta noche aquí en este terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo? Pues un gran espectáculo ya que tanto Medianito como Efraín Pereira se encuentran en un gran momento de forma y seguro que se va a ver una lucha emocionante hasta el final. De hecho, seguro que otras veces que han pegado también ha sido así y esta noche lo van a demostrar seguro. Bueno, un Sardina que no solo tiene ahí al puntal A, a Medianito, sino después en la media tiene un destacado A, un destacado B y un destacado C. El Mazorata, pues su puntal B, su destacado B, Martín Cano, dos destacados C y dos D. Sí, de hecho, el Unión Sardina es el campeón de Gran Canaria, ganándole al Almogarén. Yo estuve en esa final en Gran Canaria, tuve la oportunidad de verla y tiene un buen equipo atrás. Le falta, tiene la baja de Ayrán Gordillo por lesión de un dedo que se lo ha partido en esas semanas atrás. Y bueno, Ayrán Gordillo estaba muy bien, pero también están en buen estado de forma Raúl Guedes, está también Norberto Morales y también Ramón y demás hacen un conjunto muy atractivo. Un equipo muy compacto que el Mazorata esta noche va a tener que sudar mucho para llevar el triunfo final a su casillero. Pero bueno, lo importante yo creo que es que veamos un buen espectáculo y se dan los ingredientes por ambas escuadras, como para que sí sea, y que este terrero, Pedro Sánchez, que ahora está vacío, pero bueno, también nos queda un ratito bueno todavía, se llene hasta la bandera, ¿no? Sí, estoy seguro de que hoy va a registrar una de sus mejores entradas el club de lucha Tarajalejo, el Mazorata aquí en Tarajalejo. Y como te iba diciendo, se va a enfrentar el Tarajalejo a una de las mejores medias de Gran Canaria, ya que el Unión Sardina tiene un gran conjunto. ¿Tú los conoces bien? Sí, la verdad que más o menos conozco a todos. Cuando tuve en el equipo tuve la oportunidad de tener a Norberto, de tener, conozco a Juan Ramón de la selección de Gran Canaria, conozco a Raúl Guedes, que la gente sabe que estuvo aquí en Fuertentura, estuvo también en el Ties y demás, y tiene un conjuntito bueno y Medianito, te digo, Medianito está ahora mismo, yo creo que lo visto, lo vi por lo menos en la final, lo vi mejor que nunca. Bueno, pues tendremos tiempo de hablar largo y tendido durante la retromisión y vamos a ver si podemos traer y pulsar la opinión de los mandadores de ambas escuadras, Antonio Suárez por el Unión Sardina y Jorge Ávila por el Maxorata. Pues ya estamos aquí con los dos mandadores del Unión Sardina y con el Maxorata, Antonio Suárez, Jorge Ávila, permíteme que empiece Jorge por el amigo Antonio Suárez. Antonio, buenas tardes y bienvenido a Tarajalejo una vez más, después de muchos años que hacía que no nos veíamos. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo a nivel personal bien, el equipo también creo que está bien y esperemos que haya una buena competición, buena lead, que gane el mejor, el más mérito tenga y que no haya nada extraño que vire el resultado por un lado o por otro, por cosas apreciativas ni cosas por el estilo, sino que decida los luchadores y que gane el mejor, vaya. Bueno, y que hace todavía un hombre como tú con 73 años al pie del cañón, aunque no se lo crean, aquí el amigo Antonio Suárez tiene ya 73 años y muy bien de aspecto además. ¿Qué secreto? Dínoslo para llegar a esa edad en la plenitud que tú estás. Bueno, estamos bien si no entramos en detalle, si no entramos en detalle bien, pero el seguir en la lucha, la lucha es como un veneno y yo soy presidente de la Federación Canaria de Colombofilia, pero me tiene ocupado, el mundo de las palomas me tiene bastante ocupado, pero la lucha la llevo en la sangre, ¿no? Y entonces pues era una deuda que yo le tenía al Sardina de volver a entrenarlo y consideré que era bueno, ahora había una buena competición en Las Palmas, nueve equipos buenos y entonces empezamos y tuve la suerte de dejarlo campeón al equipo, ¿no? Y claro, para mí es una satisfacción grande volver y dejar el campeón al Sardina. Claro, el mérito no es mío, es de los luchadores, por supuesto, y sobre todo de Medianito Huerta. Bueno, el equipo de hoy con Medianito a la cabeza, el máximo exponente, el puntalá, el equipo al completo, ¿cómo están los chiquillos de Moral? Están bien, están bien. Vienen dispuestos a hacer un buen espectáculo y a ganar la lucha. Intentan esas, pero claro, hay que encontrar con el Maxorata, que el Maxorata tiene un buen equipo. Es un buen equipo fuerte, poderoso y realmente casi mirándolo hombro a hombro, hombre a hombre, es más fuerte el Maxorata que el Sardina. O sea que tenemos que dar el 2 de pecho para ganar el Sardina. Lo que sí está claro es que lo que queremos los aficionados es que se vea un buen espectáculo y como tú apuntabas antes, que sean los protagonistas, que son los luchadores los que pongan el resultado final. Bueno, Jorge, has escuchado las palabras del amigo Antonio. El equipo del Maxorata, ¿cómo está para hoy? Bueno, yo creo que estamos bien, se ha entrenado bien, llevamos una buena dinámica. Hoy va a ser, yo creo que la lucha más difícil que hemos tenido en la temporada va a ser hoy. Nos enfrentamos a un Sardina que es campeón de Gran Canaria con todo lo que eso significa. A un puntalada como medianito cuarto, que si bien es verdad que perdió el otro día, viene de ganar las 9 de las últimas 10 luchadas. Y bueno, o 12 luchadas. 12 la punta, hermano. O sea, ciertamente sí, es verdad que... ¿Por qué lo pones, pero? Sí, 9, 12. Y nada, yo creo que la diferencia está en que ellos tienen dos destacados B, dos buenos destacados B. Nosotros tenemos solo uno y vamos a ver. Un destacado A y un B. Un A y un B, sí, efectivamente. O sea, más difícil me lo pones. Con lo cual, nosotros vamos a tener que pelar mucho en la media para poder llegar arriba con ventaja, que va a ser complicado. Hasta ahora los chicos se han portado bien, pero sabemos la dificultad. Y vamos a ver, ganemos o perdamos, no hay nada decidido. Si ganas tampoco estás clasificado y si pierdes tampoco estás eliminado, porque hay que ir a Gran Canaria todavía tres veces y hay que ganar luchadas allá. Y vamos a ver, ojalá salga una lucha bonita. Los protagonistas hay para eso. Son dos buenos equipos. Y yo espero que se vea una buena luchada. Eso es lo que queremos como aficionados. Desearle a los dos mandadores toda la suerte del mundo. Y gracias por atender los micrófonos de TibiaVin Televisión para Tindaya Televisión. Y nada, que gane el mejor y que disfrutemos de una noche de lucha canaria de este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Suerte a los dos. Y nada, estas han sido las palabras de los mandadores, de los máximos responsables de las dos escuadras. Y como digo, esperemos y deseemos que disfrutemos un día más de una muy buena lucha en este terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo en la isla de Fuerteventura. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en puesto de comentarista. Ahí vemos ya salir a este terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo. Al club de lucha Max Sorata, capitaneado por Sebastián Rodríguez, el Pollo del Marojo Segundo. Y a continuación lo hará el club de lucha Unión Sardina. Capitaneado por Francisco Ramos. Y ahí tenemos a la escuadra del Sardina que saludan con el equipo del Max Sorata. Un aspecto del terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo espectacular y siguen entrando aficionados. La lucha merece la asistencia de la afición esta noche en este terrero de Tarajalejo. Dos buenas escuadras que esperemos y deseemos nos lleve una mágica noche de lucha canaria. Ahí tenemos ese primer plano de los capitanes y el árbitro que en la noche de hoy será Manolo García que pertenece al comité insular de Fuerteventura. Les vamos a dar las alineaciones por el club de lucha Max Sorata. Pregarán en la noche de hoy Efraín Pereira como puntal B. El destacado B Martín Cano. Los destacados C Tino Rodríguez y Francis Padilla. Y los D Manuel Hernández y Abraham Alonso. También lo harán Sebastián Rodríguez, Steven Llano, José Alberto Padilla, Raúl Peñate, Gabriel Torres y Samuel Cabrera. Estos tres últimos son de categoría juvenil. El mandador Jorge Ávila por el club de lucha Unión Sardina. Cuyo mandador Antonio Suárez que ya hemos tenido y han tenido ustedes la oportunidad de escucharlo al inicio de esta retransmisión. Bregará como puntal A Ricardo Rodríguez, el medianito cuarto. Destacado A Norberto Morales. El destacado B Raúl Guedes. Y el destacado D Juan Ramón Sánchez. También lo hará Francisco Ramos, Alcoidán Vega, Kevin Castellano y Jesús Fuentes. Con los juveniles Daniel Guedes, Agustín Ravelo y Néstor Quintana. Bueno, el Sardina que se presenta con 11 luchadores por la baja última hora de Santiago Santana. El faro, bisnieto de Don José Rodríguez, el faro más paloma. Que por motivos personales no ha podido desplazarse con su compañero a este terrero. Pedro Sánchez de Tarajalejo en la isla de Fuerteventura. Antonio, la escuadra ya en el centro cuando vemos que están presentando a ambos equipos. Ahora van a posar para la prensa gráfica. Que digo que todos los ingredientes se dan para ver una espectacular noche de lucha, ¿no? Sí, ya lo decíamos antes que la mejor entrada, una de las mejores entradas de la temporada iba a ser esta. Así lo estamos viendo, todavía está entrando gente. Y aquí vemos que en Unión Sardina le faltan dos chicos más o menos buenos de la media. Pero así todos tienen una gran escuadra, igual que el Mazorata. Y aquí se va a ver puro espectáculo esta noche. Bueno, pues el Sardina también tiene la baja de su destacado de Ayran Adai. Que lo vamos a tener aquí con nosotros echando una manita en la documentación. Al bueno de Adai, Ayran Adai. Que tiene, pues bueno, tuvo que sufrir una intervención quirúrgica. Y brevemente, porque yo sé que él le pone nervioso en los micros. Ayran, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Me encuentro bien. Esperando que me quiten las dos agujas que me pusieron. Para poder seguir luchando. ¿Cuánto tienes previsto ya que te puedas incorporar otra vez a la brega? Yo creo que en mayo, si Dios quiere, a lo mejor un mes y medio más o menos. Bueno, pues suerte en esa recuperación. No te quiero poner más porque sé que no te gusta hablar, que te pones nervioso como me dijiste al principio. Pero sí que la afición y los del Satina sepa también, los aficionados de la lucha, el destacado de E, uno de los destacados de E, el motivo por el cual no puede hoy aportar su granito de arena a sus compañeros. ¿Qué vamos a ver esta noche aquí, Adai? Pues yo creo que es un espectáculo increíble. Los dos equipos tienen un gran plantel desde las primeras sillas. Los juveniles, el Mazorata, el Peñate están muy fuertes. Pero de arriba a abajo va a ser una lucha espectacular, donde se va a ver muchísimas luchas. Yo creo que veremos poquísimas separadas. Tanto el mediano como Efraín también son dos puntales que van a luchar y esto va a ser un espectáculo. Así. Es más, la grada lo demuestra, cuando está lleno la gente sabe que esto va a ser espectáculo. Efectivamente, la gente de Fuerteventura, la afición de Fuerteventura está deseosa de ver buena lucha. Y aquí se la llevamos a todos ustedes a través de Tibia 20 Televisión para Tindaya Televisión. Ya tenemos ahí a Raúl Peñate en la primera agarrada para hacerle frente a Agustín Ravelo. Categoría juvenil. Ahí los tenemos, centro del terrero. Ahí está, primera agarrada, amagó por toque por dentro Raúl Peñate. La defendió muy bien Agustín Ravelo. Un Agustín Ravelo de 1,89, 100 kilos, 17 años. Cadera y pardelera son sus mañas. Raúl Peñate, hijo del camareta, de Marcos Peñate, el pollo de la camareta, 1,80, 89 kilos, 17 años. Cadera de Pío y Ganchillo son sus mañas. Y ahí se adjudica la primera. Sí, la verdad que le mandó hacia adelante, una tronchada hacia adelante. Y el luchador de Unión Sardina no pudo resistir la pechada de Raúl Peñate. Sigue entrando gente y aquí sigue habiendo todos los ingredientes para que haya un gran espectáculo esta noche. Ahí tenemos a Parry segundo, Gabriel Torres y Néstor Quintana por el Sardina. También en categoría juvenil. Les recordamos que las tres primeras sillas, damas de cuadra, son juveniles porque así están en las normas de la competición. Ahí tenemos a Gabriel Parry, 1,82, 90 kilos, 17 años. Burra y cadera son sus mañas. Néstor Quintana, 1,85, 124 kilos, 17 años. Cadera y cango son sus mañas. Y ahí los luchadores en pasividad amaga pardelera al luchador Sardina cuando les cae la primera amonestación por pasividad a ambos. Intenta troncharse, mete media caderita, media culona ahí el luchador Mazorata, la defiende. Muy bien el de Sardina, ahora levanta de muslo y a tierra. Sí, el luchador del Mazorata aprovechó que el luchador de Unión Sardina se quedó suelto y la verdad que lo aprovechó bien de corba y lo tiró hacia adelante. Pues ahí tenemos ya en el centro del terrero a Samuel Cabrera y Daniel Guedes. Daniel Guedes, 1,77, 112 kilos, 17 años. Un muslo, toque para atrás y por dentro, son sus mañas preferidas. Samuel Cabrera, de 1,84, 75 kilos, 17 años. Sus mañas preferidas son la cadera y la media caderita y la culona también. Bien, luchador espectacular, le gustan más las luchas por bajo, Antonio. Sí, la verdad que sí, aunque tiene una gran envergadura, no tiene muchos pesos todavía, pero sí le gusta luchar por debajo. Yo creo que a veces peca de un poco de agacharse demasiado y cae en algunas luchas de esas, pero tiene una buena posición también, difícil de entrar. Ahí le cae, perdón. Sí, diga, diga usted. No, que decía, que ahí le había puesto Manolo García una amonestación por pasividad. Luchadores que no están haciendo nada, se mueven lateralmente hacia el borde del terrero, pero no estamos viendo lucha. Cuando les cae otra amonestación por pasividad y en la segunda, en la misma agarrada. Daniel Guedes, de los tres juveniles que presenta el Sardina, es el mejor de los tres y es el más difícil de los tres de quitar. Vamos a ver si Samuel tiene suerte, pero es el juvenil más fuerte que trajo hoy el Unión Sardina. Ahí se reanuda, todavía 35 segundos por delante. Ahí amagó desde lejos una burra Samuel Cabrera. Desde la bancada del Mazorata le dice a Samuel que acometa, que vaya, que está al borde de la eliminación. Que no se conforme con que lo elimine por amonestaciones. Que es preferible caer antes de caer eliminado porque eso no es bonito para nadie. Y para el espectador, menos todavía. Los espectadores lo que quieren es ver lucha, que los luchadores se tumben. Ahí sigue habiendo pasividad, me da a mí que lo va a salvar la campanilla, como digo yo. Pues ahí está, separada la primera. Y ahora fue un poco tolerante Manolo García. Sí, la verdad que amagaron un poquillo, pero no, luchas claras no hubo. Y la verdad que el árbitro puso esas dos amonestaciones al borde de Cantal a la tercera. Que no hubiera estado tampoco del todo mal. Ahí nos vamos a la segunda entre Raúl Peñate y Agustín Ravelo. La primera para el luchador de Maxorata por esa tronchada que da en la primera. Ahora amaga Pardelera, luchador Sardina. Ahí está, toca para atrás el luchador de Maxorata. La defiende muy bien Agustín Ravelo. Ahí en el borde del terrero. Vayan para el centro, mis hijos. Y Manolo García los para, los invita nuevamente a que vayan al centro para evitar que se fuesen fuera de los límites del terrero y puedan golpearse. Aunque tenemos esa protección de espuma, pero toque por dentro. Pero precioso ese toque por dentro de Raúl que parece ser que se ha hecho daño ahí en la canilla. Esperemos que no tenga mayores consecuencias. Un toque por dentro con desvío muy bonito. Quitándole el pie a contra de la pardelera que dio el luchador de la Unión Sardina y dio con él en tierra muy bien. Ahí tenemos ese primer plano. Raúl que se queja de ese golpe en la canilla. Esperemos que no tenga mayores consecuencias. Y nos vamos ya a la segunda. Ahí tenemos a los protagonistas por el Maxorata, que viste de verde como ya es tradicional. Gabriel Torres, el Parry segundo. Y el Unión Sardina, esa camisa azul, pantalón blanco. También su equipaje tradicional. Y Néstor Quintana. Les recordamos que la primera se la adjudicó el luchador del Maxorata, Parry, por aquella cogidita de muslo. Ahí hay pasividad. La verdad que a ver si se van soltando los luchadores, porque tienen que dar un poquito más de espectáculo, que saben hacerlo. Lo que pasa que ahora con los nervios, pues están un poquito pasivos, pero... Los nervios también influyen mucho. Sí, también influyen. Ven el terreno lleno, quieren agradar. Y al final todo eso condiciona un poco, pero seguro que se irán soltando. Sí, Gabriel Torres metió una media cadera hacia adelante al luchador del Sardina y este botó la mano. Llegaron muy justos, pero cayó el del Unión Sardina. Parece que esas luchas son un poquito delicadas y pudo sufrir un poquito de tensión en el muslo, pero nada, parece que está bien. Bueno, pues nos vamos a la segunda con primera separada, Daniel Guedes y Samuel Cabrera. Ahí los tenemos otra vez en pasividad. Les recordamos que tienen dos amonestaciones, la misma agarrada. Y tienen demasiado respeto uno y otro. No se deciden a hacer lucha, Antonio. Están ahí pasivos. No, la verdad que estuvieron al borde de la eliminación, pero mira. La única lucha clara que se echó y tuvo como resultado el éxito para Samuel Cabrera, en este caso del club de lucha en Mazorata. Bueno, pues ya el Sardina que ya pone un nombre importante, su destacado B, Raúl Guedes, para cortar diferencias e intentarlo ante Raúl Peñate. Cuidado que eso es levantada. Cuidado que Raúl Peñate está en un muy buen momento y puede dar la sorpresa. El luchador para eso es. Pero bueno, también es verdad que se está enfrentando a todo un destacado B. Antonio. Sí, la verdad que Raúl Guedes ya se sabe. Intenta aprovechar bastante el pantalón atrás del contrario para ejecutar levantada. El tema es que cuando se lo ponen difícil para coger el pantalón, sí que sufre con cualquier luchador. Y en este caso Raúl con su peso y sabe plantar bien en el pecho, tira muy bien de pantalones, pues si es que es verdad que le va a costar a Raúl sacarlo hacia arriba, ¿no? Pero es que Raúl tiene pocos recursos, ¿no? Raúl Guedes. Sí, aquí hay que diferenciar ahora por el apellido, por los dos son Raúl. Raúl Peñate se planta muy bien ante estas situaciones de luchadores que tienen recursos limitados. Ahí lo tenemos, esa cabeza. Ahí tenemos a todo un juvenil haciéndole frente a todo, un destacado B como es Raúl Guedes. De 1'90, 110 kilos, 25 años. Cadera y cango son sus mañas. En los límites del terrero, la gente que vibra. Vemos a Raúl Guedes muy cansado, Antonio. Raúl Guedes pensó que lo iba a tirar falsi, se ha puesto muy nervioso y de momento no hay nada claro. Claro, también es que ha bajado muchísimo, muchísimo peso y eso, quieras o no, el luchador lo nota. Es que bajar tantísimo peso en tan poco tiempo, pues tampoco es bueno para la salud. La verdad que sí, que Raúl en temporadas anteriores había estado con un peso por lo menos 20 kilos superiores. 140 kilos estaba antes. Sí. O sea, que ha bajado 30 kilos y eso se nota. Y más sobre todo él, que es un luchador de luchas de poder. Pues ahí está, se reanuda todavía, 13, 12 segundos por delante. A pesar de que no se han tirado, se están viendo buenas pechaditas por banda y banda, ¿eh? Ahí, tiempo reglamentario, primera separada. El terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo, que vibra, que disfruta con esas pechaditas de estos dos grandes luchadores. Y aquí tenemos ahora a Parry segundo para hacerle frente a Jesús Fuente. Jesús Fuente. De 1'90, 150 kilos, 30 años, cadera tronchada y toque para atrás. Son Submaña, un luchador que viene de Tenerife. La han fichado ahora de un equipo de Tenerife para esta copa. Sí, Jesús Fuente estuvo en el Santa Rita el año pasado, donde quedó campeón de tercera, siendo puntual de Santa Rita ante el Arinaga. Y este año inició la temporada en Tenerife. Este luchador también, Tomás, te quiero recordar, estuvo en las filas del Matorral aquí hace unos años atrás, cuando aquí hubo el Matorral en tercera y demás, y estuvo el chico ese aquí en su juventud. Bueno, pues ahí tenemos el aspecto que presenta el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo en la noche de hoy. También vemos ya a la primera Samuel Cabrera y al destacado de Juan Ramón Sánchez, de 1'83, 129 kilos, 25 años. Cogida de corba y toque para atrás, Son Submaña. Sí, Juan Ramón Sánchez, un chico joven que tuvo una lesión bastante grave, pero en su último año juvenil me acuerdo de verle una gran lucha, arrasar por la selección de Tenerife, tirando hasta los mismos Fabián Rocha y demás, y tiraba para arriba, se ha quedado un poco, pero es un luchador a tener en cuenta en el Unión Sardina y difícil de votar. Van a tener que sacarle un hombre más o menos fuerte del Tarajalejo. Bueno, pues ahí tenemos por ahí a la segunda con primera separada. Raúl Peñate y Raúl Guedes, el destacado Vega ante el juvenil. Vamos a ver qué nos depara esta segunda agarrada, que esperemos que sea de la misma intensidad que la primera. Ahí está, intenta levantar Raúl. Está bien posicionado, pero ahora sí que lo cogió un poquito atrás. Hay que cambiar esos brazos. Le partió, le partió los brazos por fuera. Posición terremontaria de los brazos, aunque Raúl dice que le partió... Fue un poco rigurosa porque estaba defendiéndose de una levantada de cadera y... Y cambiándose a los zurdos. Sí, es cambiándose a los zurdos, ¿no? Yo creo que fue un poco rigurosa. Bueno, pues ahora tendrá que remar con esa lucha en contra el juvenil Raúl Peñate. Y ahora no le queda más remedio que ir a por el destacado Vega. Ahora, pues posiblemente vivirá un poco de esa renta, ¿no? Sí, seguramente al verlo tan difícil y ser la primera pechada que pega con un luchador, está algo nervioso. Y Raúl Guedes irá a aguantarse. Se soltó Raúl, se soltó. Y por ese cango, después del amago de meterlo en cadera a Raúl, se quedó suelto. Y lo tuvo más fácil Raúl Guedes con esa contundencia. Ahí está la deportividad. Como aplaude el destacado Vega al juvenil que lo ha dado todo. Sí, aprovechó Raúl Guedes la embestida de Raúl Peñate al tener una molestación. Y aprovechó a cogerle cuando él lo intentó levantar. Le cogió bien el pantalón atrás. Lo levantó un poco de cara, le metió el cuadril y después ya el cango lo tenía fácil. Ahí vamos a la segunda. Entre Gabriel y Jesús Fuente que no le dio opción. Jesús Fuente, sí, está acostumbrado, como te dije, a hacer puntal, aunque sea en el equipo de tercera. Con un buen equipo que tuvo, Unión Sardina siempre tuvo bastante media, bastante cola. Tuvo un equipo compacto. Y él está acostumbrado a asumir esa puntalía en el equipo de tercera. Ahora en el equipo de primera, pues, es un hombre importante a tener en cuenta en la media de Unión Sardina. Ahí tenemos a Samuel y a Juan Ramón en la segunda, la primera para el luchador Sardina. Por toque para atrás, que le dio en la primera. Juan Ramón lucha tanto izquierda a derecha y la verdad que tiene un amplio abanico de maña. Y, entonces, es un hombre a tener en cuenta. Por lo técnico que es, en este caso. Más un buen cuerpo que tiene y un buen peso en este momento. Bueno, pues, nos vamos a ver la agarrada entre Manolo Hernández, el australiano, y Raúl Guedes. Juan Ramón Hernández, de 1'84", 110 kilos, 37 años. Destacado D. Tronchada y de Pío son sus mañas preferidas. La verdad que sí. Han sacado un destacado D. A ver si le hace frente al puntal B, al destacado B de Unión Sardina, de Raúl Guedes. Fueron compañeros. Creo que se conocen. Talla está similar. Aunque el australiano ahora mismo tiene un peso un poquito superior a Raúl. Y lo que no se tiene que dejar es cruzarlo y no dejarse coger la mano al pantalón a la parte de atrás. Porque si no, Raúl lo levantará así. Por eso, plantarle pecho, plantarle buena posición, que Manolo sabe hacerlo. Y que Raúl lo tenga difícil. A Raúl lo veo, aunque está tirando la gente, acaba de, por pardelera, de tirar a Manuel, que hizo cruzarlo tanto, que claro, fue el recurso utilizado por Raúl por verse amenazado en esa posición arriba que estaba haciendo el australiano. Y, pero lo veo, lo veo como cansado, la verdad que lo veo más ágil, pero falto de potencia como él nos tenía acostumbrado. Bueno, pues ahí tenemos a Jesús y a Abraham Alonso en la primera agarrada. Abraham, la verdad que este año ha subido aquí en el equipo del Mazolata como estaba impensado. La verdad que está en un buen estado de forma. Había joven, de 22 años. Joven, pero está apuntando a cosas que no se esperaban de él. Pero hay que ir dejando a Antonio las pausas, que vaya marcando las pausas y que vaya progresando adecuadamente, no responsabilizarlo tan pronto. Está en el terreno, está en el club adecuado, está en la isla adecuada y está en la categoría ahora con las luchas de primera y segunda. Está luchando, tiene un buen rodaje y está en unas condiciones como para soñar con lo más grande. Ahí hay pasividad. Ya les cayó la primera amonestación. El árbitro Manolo García que le hace señas que vayan al centro. Luchadores poco caso hace. Siguen ahí rayando los límites del terrero. Y efectivamente Manolo García los para cuando resta todavía 30 segundos por delante. Vemos a un Abraham que está ahí medio lesionado. Bueno, medio lesionado no, está lesionado de ese tobillo. Y el otro día también se resistió en la lucha que se hizo el sábado contra el Cance en la vega de Tetí. Y alcanzó un golpe ya que venía medio tocado. Pero bueno, quiso estar en esa lucha que la causa lo merecía. Y ahí estuvo aportando su granito de arena a la tercera luchada que se celebra en Fuerteventura. La asociación contra el Cance. La verdad que es de agradecer de parte de Abraham que haya hecho el esfuerzo. Aunque pasa que también hay que tener en cuenta que todavía al Mazorata le quedan muchas luchas. Y es un hombre que tiene que estar con el club también hasta el final. Porque perderlo a él sería perder un hombre ahora mismo el más importante de la media. Amonestación al luchador del Sardina por pasividad. Es la segunda la misma agarrada. Cuando finaliza esta con separada. Vemos por la grada vieja gloria de la lucha ganaria. Juan Soto, Juan y Franqui, el Faro Andía. Vemos muchos antiguos luchadores en este terrero. La ocasión lo requería venir a Tarajalejo, al Pedro Sánchez. A ver esta gran luchada entre Sardina y el club de luchada Maxorata. Cuando vemos ahí a Steven Llano para hacerle frente a Juan Ramón Sánchez. Un Steven Llano de 1'87", 100 kilos, 25 años. Burra y pardelera. Eso es una burra. Y se van hacia adelante. No la pudo mantener. Y es Juan Ramón quien se adjudica la primera, Antonio. Como te dije al principio, yo lo que te digo es que conozco más o menos a la gente. Y te digo que Juan Ramón es un hombre muy técnico que te puede echar cualquier lucha. Te puede contraer cualquier lucha. Y va a haber que sacarle a alguien potente para quitarlo del medio. Ahí nos vamos a la segunda. Manolo Llan del australiano y Raúl Guedes, la primera para el luchador de Sardina. Ahí amagó ese traspié. Y con mucha facilidad desequilibra el luchador Maxorata y dan tierra con él. Sí, la verdad que con una tremenda facilidad porque por esa lucha de traspié no pensé que tirara al australiano. Porque normalmente se cruza arriba y para ese lado es un poquito más difícil de tirar. Acabo de empatar el club de lucha Sardina y con un 4-4 en el marcador y el terrero lleno está la bandera. La verdad, impresionante. Un aspecto, ahí tenemos a Pepe el Faro y a Pepe Santana, un amigo de la infancia. Estudiamos juntos, es el propietario de las casas rurales Gairía en Ticamanita. Ahí vemos a estos amigos en el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo cuando nos vamos ahí a la segunda entre Jesús Fuentes y Abraham Alonso con la primera separada. En el capítulo Amonestaciones luchaba Maxorata una por dos el luchador del Sardina. Sí, la verdad que sí. Antes le ganó una más por pasividad a Jesús y ahora tendrá que atacar. Abraham tendrá que tener más en cuenta al estar un poco tocado de no arriesgar nada más que lo justo para ir quitando a algunos luchadores. Como les había dicho, y esperar a la contra a sus rivales. Como lo ha hecho muy bien, de tronchada, una tronchada a contra de una acogida de corba que le realizó el luchador de la Unión Sardina. Muy bien por Abraham, la verdad que este año le está saliendo todo. Bueno, pues Abraham que se adjudicó esa segunda. Resultado de momento 5-4 para el Maxorata. Y nos vamos ahí a la segunda entre Steve y Juan Ramón. Te dije que este chico tiene unas luchas impresionantes, muchos recursos. Juan Ramón es un luchador que si hubiera tenido un poquito más de suerte estaríamos hablando de un luchador destacado. El luchador Maxorata que se adjudica a la primera. Ahí vemos la bancada del Sardina. Cuando vemos ahí... Ahí tenemos a Kevin Castellano y José Alberto Padilla. Pues otra vez empate a 5. La verdad que la lucha es muy parejita. Ahora se enfrentan dos luchadores que van por alto, dos luchadores que van de pierna. Van de pardeleras, burras, caderas. Y en estos momentos, pues eso. Los típicos pardeleras de José Alberto Padilla y dan tierra con Kevin Castellano. El que creo yo que se confió mucho y se puso muy de pie en este caso. Y le favoreció al luchador del Maxorata. Ahí vemos ahora la bancada del Maxorata. Del Maxorata. Ahí vemos a Jorge. Lo vemos nervioso, concentrado. No pierde detalle. Ahí vemos el aspecto que presenta el terrero. Ahí tenemos a la madre de Abraham. Doña Soraya, sí. Doña Soraya, sí, señor. Hemos aficionado también de Jandía. El que hay aquí aficionado de toda la isla. De Jandía, especialmente al no contar con equipo, este año, pues, claro, se tienen que desplazar. Y este equipo de Tarajaleo, pues, les ofrece lo que actualmente ellos no tienen y vienen a ver el espectáculo aquí, a este gran terreno. Ahí vemos al pollo del Camareta, al padre Raúl. Y detrás veíamos a Valentín Sánchez, antiguo presidente del Comité Insular de Árbitro de Fuerteventura. Y también antiguo luchador de este club, del Maxorata. Cuando vemos ahí a Norberto Morales, destacado A, por el Sardina, para hacerle frente a Abraham Alonso. Norberto, de 1'58", 112 kilos, 33 años. Muslo tras pie y toque para atrás, son sus mañas. Sí, Norberto Morales, un luchador con el que yo empecé mi club. El primer año yo pillé como destacado A, ya en ese entonces, a este luchador. Estuvo lesionado, pero es un luchador de mucho coraje, mucho ímpetu, mucha arrancada, una gran cogida de muslo. Y hay que estar atentos porque él va a darlo todo a luchar y a veces cae por eso precisamente, porque es muy impulsivo. Y ahí vemos a Almarojo para hacerle frente a Juan Ramón. Juan Ramón que sigue en silla y sigue luchando. La verdad que lo veo bien físicamente, lo veo, no está cansado. Un poquito a lo mejor es más de peso del que debería tener en estos momentos, pero lo veo bien. Está en 129, Antonio. Sí. 25 años, 129 kilos. Sí, para la juventud que tiene y eso lo veo un poquito, pero físicamente me refiero de, lo veo respirando bien. Ha tirado dos contrarios. Y en este tercero se enfrenta al Pollo Marojo. Mira quién tenemos ahí al fondo. Don Romualdo, de Villaverde. 97 años le contempla ahí. Ahí lo tenemos. De las Ares. De las Ares, perdón. 97 años, sí. Ha intentado amagarle toque por dentro a Marojo, se quedó sin agarre. Un gran aficionado a la lucha canaria, el señor Romualdo. Y ya lo demostró en su etapa como aficionado y colaborador de Unión Norte. Y todavía se desplaza desde tan lejos a ver una luchada con 97 años. Ahí lo tenemos. Mira qué buenato más bonito ahí con su nieta. 97 años que contempla. Y gran persona. Sí, y gran aficionado. Bueno, fue puntada en su momento. Ahí tenemos a Kevin Castellano, José Alberto Padilla con la primera para José Alberto. Ahí se van hasta los límites del terreno. Amagoto que para atrás quiso contraerlo José Alberto de Pardelera. Parece ser que se ha llevado un golpe en el codo, luchador del Sardina a Kevin. Que esperemos que no sea nada y se pueda recuperar. Pues la verdad que sí, creo que se ha hecho daño en el codo. Viene su capitán, el Pollo Rosa, y a atenderlo. José Alberto se viró en Pardelera y creo que se dieron más bien con las rodillas o algo así, ¿no? Esos golpes ahí son dolorosos. Mira qué aspecto, mira qué aspecto tan bonito presenta el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo. Ya te lo dije ya al principio de la retransmisión que yo creo que iba a presentar su mejor entrada y yo creo que estamos en una entrada rondando a los mil espectadores. Yo creo que hay mil y algo espectadores. No, mil y algo no, pero rondando los 900 fácil. Entre 900 y 1000 sí puede estar. Creo que hay un par de graditas ahí. Pero todavía sigue entrando gente, ¿eh? Sí, por eso te digo. Pero bueno, hay mucha gente que está en la parte alta de pie. También, también. La verdad que como en los viejos tiempos, Antonio, que veíamos el terrero este. Sí, yo tuve la... En particular y en Fuerteventura en general, los campos llenos. Yo tuve la suerte, sí, de estar un año de una temporada aquí con usted, como secretario de este club. Y sí, la verdad que pasamos un buen año. Sí, señor. Y lo llenamos, llenamos el campo y tuvimos buenos viajes. Y cuando se te dobló la Jailu para atrás. Bueno. Ay, Dios. Qué nombre de Dios. Historia para contar, para pasar los ratos y... Sí, señor. Cuando dejaba con nosotros, Santiago Ojeda. Eso es una burra. Eso es una burra que no la remata. José Alberto, ahora Pardelera. Se le fue la burra y la remató con Pardelera. Preciosa. Dos grandes Pardelera que ha hecho José Alberto en esta noche. Dejando eliminado a Kevin Castellan. Vuelve a desempatar el Mazorata en un 6-5. Y ahora va a por el empate Norberto ante Abraham o al igualar el luchador Abraham Alonso. Así es. Ahí los tenemos en el centro del terrero. Norberto. Morales. Abraham se queja que quiere agarrar, aprovechado Norberto. Sí, Norberto es un luchador parecido a la hora de pegar como Zurita, ¿no? Quiere... Aprovecharlo. Sí, pero también es verdad que quiere aprovechar para luchar. No quiere aprovechar para después. Es un luchador que quiere ir a luchar. Sí, pero hay que luchar en igualdad de condiciones. En su ímpetu se aprovecha un poco de... Quiere empezar aprovechado, claro que sí. Ahí ahora hay pasividad. Se toman un respiro. Ahora es Abraham el que debe... Ahí marca Pardelera. Y sí, yo creo que sí, que cayó antes. Sí, la verdad que sí. Yo creo que cayó antes el hombro. El árbitro creo que está ostentado y Abraham lo sabe. Le dio su gran Pardelera que tanto rendimiento le está dando esta temporada. Pero Norberto se supo quitar, darle un buen vacío en este caso. Y la verdad que sí, que llegó un poquito antes Abraham, creemos, de nuestra posición por lo menos. Yo creo que sí que cayó antes la espalda de Abraham. Cuando nos vamos a la segunda entre Juan Ramón y Sebastián Rodríguez. El marojo segundo, con la primera para el luchador Sardina. Pues sí, Juan Ramón está ahora un poquito más contemplativo. Pero sí que es verdad que en la primera fue él el que inició Lutia y demás. Ahora tiene que arriesgar un poco Sebastián. Y vamos a ver si tiene suerte y empata Lutia. El Sardina vuelve a empatar y la Lutia parejita. Un 6-6, la mitad de la Lutia en estos momentos. Y vamos a ver de aquí adelante cómo se desarrolla, que ahora es cuando viene lo más importante. Lo bueno, ahora viene lo bueno. Ahí Marojo que intenta meter esa culona, partirlo para adelante. Y se va a tierra el Marojo antes que Juan Ramón y lo deja eliminado. Resultado 6-7, se adelanta el Sardina. La verdad que sí. Ramón igual te coge un tobillo que te saca de cadera. La verdad que es increíble este luchador. Nos vamos a ir a la primera entre Raúl Guedes y José Alberto Padilla, que está recogiendo el premio del público. Cuando ya vemos que va para la silla Martín Cano. Alberto que se va a enfrentar ahora a un Raúl Guedes que reaparece por la fila del Sardina después de haber tirado dos contrarios. Y vamos a ver si tiene la gran suerte de quitar a Raúl. Está en un momento la lucha en donde la sorpresa para uno de los dos equipos serían clave. Y a ver si se desarrollan como en otras ocasiones ha pasado aquí en el terreno de Tarajales. Bueno, pues ahí está esa primera agarrada. José Alberto, Raúl Guedes, Burra. Burra impresionante ejecutada magistralmente por José Alberto Padilla. Como te iba diciendo, parece que nada más decirlo se ha empezado a culminar lo que tú sabes que ha pasado aquí en Tarajales muchas veces, que cualquier luchador de media ha tirado a destacados puntales. Y en este caso con una gran burra, José Alberto ha dado la primera a un destacado B como Raúl Guedes. Ahí nos vamos a la primera, Tino Rodríguez, Norberto Morales. Esta agarrada promete, dos luchadores con una similitud en su forma de luchar, en su forma de pegar. Puro nervio. Esperemos que peguen bien. Amonestación al luchador Sardina por no adoptar la posición inicial de Brega. Ahí se inicia esta primera agarrada. Tino Rodríguez, un hombre que está llamado, ha echado una mano importante esta noche aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está en un buen momento. De ti no se puede esperar por cualquier cosa. Es muy espectacular. La verdad que yo creo que es un luchador. Capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, sí, es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero es un luchador que nació con estrellas. Yo creo que siempre le salen las cositas. Y será también porque es un luchador que la arriesga, ¿no? Que está en el terrero para luchar. Él no se esconde mucho. Muchas veces más. Pues han igualado amolestaciones por una cogida de mano en este caso, cambio de mano. Y ahora están la otra vez las espadas en alta. Y a ver si uno de los dos pues consigue empezar con buen pie esta agarrada. Ahí está en igualdad de amolestaciones ahora. Tino Rodríguez, Norberto Morales. Norberto destacado A. Tino Rodríguez destacado C. Manolo García que le hace observación a Norberto. Pero casi no se puede pegar, hombre. Casi no se puede pegar ahora. Cogida de muslo. Cuidado. Norberto, si entra... Cogida de muslo contundente. Si lo deja entrar, entra hasta la cocina. Y la verdad que... Que no lo puede dejar aprovecharse. Estaba tirando un poco del brazo más de la cuenta. Y Tino no pudo evitarlo, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ir a la primera. Y tenemos Juan Ramón Sánchez que está siendo el hombre importante esta noche por parte del Sardina. Y frente le sale Martín Cano destacado B. Antes el destacado D del Sardina. Ahí está Martín Cano, un 87, 118 kilos, 24 años. Pardelera y tronchada son sus mañas preferidas. La verdad que sí, Martín Cano lo hemos visto en una gran forma. Desde que llegó al Club de Lucha Mazorata este año, ha subido en estos momentos, está en un nivel muy alto. Y se ve que está contento y que está entrenando bien. Y que aquí en la isla se siente mejor porque está mejor que otros años anteriores. Hombre, está en su casa. Ahí vemos ese plano del banco del Mazorata. Y nos vamos a ir a la segunda entre José Alberto Padilla y Raúl Guedes. Cuando vemos esa panorámica del terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo. Tiene mucha influencia de público para ver esta gran luchada entre el Club de Lucha Mazorata y el Club de Lucha Unión Sardina. Ahí tenemos ya a José Alberto en el centro del terrero donde ya le esperaba Raúl Guedes. Que le recordamos que tiene una lucha en contra. El destacado B del Sardina. Y vamos a ver si José Alberto es capaz de mantener ese resultado para su equipo. Muy importante, está agarrada. Aquí se decide tanto la salida a silla. Hoy intentó amagado esa burra. Se soltó. Cayó por su propio impietud. La del Sardina. Y en estos momentos pues eso, empatan a Lucha. Raúl ahora le hizo lo mismo que antes. Lo único que tuvo cuidado no ser trabado por burra otra vez. Y al final pues eso, lo vació hacia adelante. Lo levantó, lo vació hacia adelante. Con un gran éxito. Con Raúl Guedes de esta parte. Pero yo lo que digo que el capitán del Sardina lleva toda la noche haciendo observaciones al árbitro. Manolo no tiene que permitir eso, hombre. Lleva toda la noche haciendo observaciones. Que yo no sé formas de condicionar a los árbitros. El que está privado por reglamento está haciendo observaciones al árbitro. El hijo del Pollo Rosa la verdad que suele ser un capitán muy activo. Yo lo he visto en otras ocasiones que hace muchas observaciones al árbitro. Y bueno, un poco a lo mejor quiere influir en el árbitro y llevar un poco a la estrategia a su parte. Pero que Manolo no se deje influenciar por nada. Manolo tiene que tener las cosas claras, ser imparcial, que los protagonistas sean los luchadores. Y que él no tenga que influir en el resultado. Y es lo mejor que puede decir de un árbitro. Pero cuando vamos ahí a la segunda entre Tino y Norberto. La primera para el luchador del Sardina. Tino que se la jugará seguramente. Se la tiene que jugar, evidentemente. Hombre, lo tiene todo perdido. Norberto, de todas maneras, tiene una buena posición ahí. Y Norberto ahora mismo está bien de peso. Lo veo fuerte. Y Tino lo tiene difícil. Pero sabemos de la capacidad de Tino. Ahí saca la mano Tino. Está muy en el límite del terreno. A ver si engancha su pardelera o su traspiecillo. Y ahí Norberto está a la expectativa. Hoy casi le da. Lleva de traspié en los límites del terreno. Lo está intentando. La verdad que sí. Lo intentó. Y en la primera, si llega a tener mejor sujeto de la camisa, lo hubiera tirado por traspié izquierdo. Ahí vemos, recuperando oxígeno, ambos bregadores. La verdad que lo han dado todo en esta segunda agarrada. Se están vaciando. Cuando vemos esa panorámica nuevamente de la asistencia al terreno, Pedro Sánchez de Taralejo. Una noche grande de lucha canaria, la que se está viviendo aquí en Fuerteventura. La verdad que sí. Un acierto este año. Este club, que es uno de los que en este momento, gracias a su afición y sus patrocinadores, lo puede hacer. Y tiene un gran club en primera. Y la verdad que se ha arriesgado. También les está costando lo suyo. Pero les está dando resultados. Así se ven reflejados los terrenos. Trabó Burra y Tino, sin mucha convicción. Y de cogida de muslo, se lo llevó Norberto a la tierra. La verdad que Norberto, como te dije, lo veo en un peso bastante bueno. Lo veo bastante fuerte. En Gran Canaria está haciendo, cuando una gran temporada en el Sardina. Se ve que está a gusto. Y por eso también ha ayudado a Miedenito a quedar campeón de Gran Canaria de la Liga. Vamos a irnos a la segunda entre Martín Cano y Juan Ramón Sánchez. Cuando va a haber cambio en la silla del Sardina. Se retira Norberto. Ahí se inicia esta segunda agarrada. Martín es el hombre llamado esta noche a hacer una gran lucha. Y espero que así sea. Amonestación al luchador del Sardina por posición terrenamentaria de los brazos. En la primera. Estuvo correcta. Ahí se va a reanudar. Amaga cogida de muslo. Se queda suelto. Ahí se saludan deportivamente. Pudo mantener la verticalidad. Vuelven a bregar esta vez. Espero que no se suelten. Y hagan lucha más, un poquito más a todos. Pues sí. Martín un poco está en plan conformista con esa primera lucha a su favor. Ahora lo toca para atrás. Y da en tierra con Juan Ramón. Un hombre importante en la fila del Sardina en la noche de hoy. Queda eliminado. Por Martín Cano. Resultado 7-8. Hasta ahora mismo Ramón hizo una buena actuación tirando tres contrarios. Y Martín, pues eso, es un destacado B. Y le jugó, le cogió, le ganó el hombro en todas las agarradas. Y así lo cogió y lo pudo tirar más cómodamente. Nos vamos a ir a la segunda entre Raúl Guedes y José Alberto. Está en lucha, lucha. Le recordamos. Ahí traba otra vez. La burra, José Alberto. Lo lleva, lo lleva. Lo mantiene Raúl. Qué pena. Y ahora lo saca a media cadera. O intentó sacarlo a media cadera y lo remata con burra. Lo tuvo en el suelo. Lo tuvo, pero que lo tuvo. Qué pena. Muy bien, Raúl Guedes. Qué bonita agarrada hemos visto. Preciosa. Qué pena que no le faltó el último remate. Le faltó, la verdad. Estaba hablando también de la categoría. La categoría es un grado. La categoría aquí se ha anotado. Y Raúl. Destacado. Destacado B. Aunque no tiene los kilos adecuados, tiene una potencia increíble. Bueno, nos vamos a ir a la primera. Entre Francis Padilla, un histórico en el Maxorata. Destacado C. Para hacerle frente a Francisco Ramos, Pollo de Rosa segundo. Sí. Ahí los tenemos. Un Francisco Ramos, unos 73, 96 kilos, 26 años. Normalmente lucha a los zurdos y una de sus mañas, entre otras, es la tronchada. Ahí lo vemos. Ha cambiado ya a los zurdos. Por otra parte, a Francis y los luchadores, a los zurdos, se le da muy mal. Sí. Como tú muy bien sabes, Antonio. De ello, la silla la pusieron un poco así. Sí, al saber que Francis, pues bueno, el estado de forma de Francis es un poquito normal para ya sus achaques y sus años, pues ya no está él. Y ya el luchador que se pasa a los zurdos, pues eso, lo molesta, más bien le hace perder un poco la concentración. Y tiene que batallar a intentar volver a la derecha para poder agarrar con él bien. Yo creo que lo que tiene que hacer es intentar a Toquepito ir por el luchador, trincarlo bien. De hecho, así lo hizo ahora, no trincó. El pollo rosa no pudo pasarse y forzó la molestación al verse trincado por Francis Padilla. Les recordamos que me están acompañando en esta retransmisión la noche de hoy. Antonio Benítez, un hombre que militó en este club, en el Maxorata. Fue presidente de la Unión Temporal. Y en la actualidad es mandador en el equipo Unión Sur-Tía en la isla de Lanzarote. Ahí lo toca por dentro, la lucha a los chiquillos. Francis lo pudo mantener y lo contraó. La verdad que sí, se vio en un primer momento que Francis casi pierde el equilibrio cuando le hizo la lucha a los chiquillos. A los zurdos, el pollo rosa y casi lo da con el tierra. Francis puso su cuadril en medio y frenó el ataque del pollo rosa, pudiéndolo así tirar a Francis Padilla. Ahí hemos visto ese primer plano del puntal del Maxorata. El puntal B, Efraín Pereira. Concentrado, sabedor de lo que se juega esta noche su equipo. Resultado en este momento, 7-9 para el Sardina. Y nos vamos a ir a la primera agarrada entre Ricardo Rodríguez Medianito Cuarto, el gran hombre del Sardina. Su puntal A. Uno de los luchadores espectaculares que lucha por todas las mañas. Ahí lo tenemos, ese primer plano de Medianito Cuarto. Para hacerle frente, Martín Cano por parte del Maxorata. La verdad que ser puntal A y ser tan espectacular como Ricardo, el Medianito Cuarto es difícil. En este caso, le acompaña un gran estado de forma y el sabérselas todas, siendo puntal A, pues la verdad que es de agradecer hoy en día. Y esos son los luchadores que la gente quiere ver. Así de ellos han acudido a verlo de todos puntos de Fuerteventura. Sí, señor. De 1'88, el Medianito, 118 kilos, 32 años. En la temporada pasada militó en el Club de Lucha Maninidra de Gran Canaria. También hay problemas en el agarre. Amonestación a ambos por no adoptar la posición inicial de Brega. Ahora sí, agarra. Amaga, toque por dentro, toque para atrás. Toque para atrás, con mucha contundencia y muy fácil. Parece que Martín hace alguna observación. Medianito, la verdad que en su ataque de toque para atrás metió un poco la cabeza. Martín se quejaba, pensaba que el árbitro iba a molestarlo, que iba a parar la agarrada. Y al final lo tiró en la raya. Y Martín lo vio un poco injusto. Bueno, pues ahí tenemos el máximo exponente de la escuadra del Maxorata. A su puntal B, Efraín Pereira. Para hacerle frente a Raúl Guedes. A Raúl Guedes, perdón. Efraín Pereira, 1'88, 129 kilos, 30 años. Cadera, Cango y Burra son sus mañas. Ahí lo tenemos. Efra también, igual que Medianito Cuarto, está en un gran momento de forma. Y así lo ha hecho. Ha ganado prácticamente todas sus luchas. Y la verdad que muy bien. Le está dando un gran resultado a este club. Que confió en él. Y sigue confiando en él. Y la verdad que está muy bien. Baja que también el parón. Eso es cadera. Intentó cadera Efraín. Que decía que también el parón ese que lleva al hombre, pues lo nota. Le falta terrero a Efraín. Le falta terrero físicamente. Está bien. Pero le falta pantalón. Ahí saca la mano. La verdad que al principio se prometieron unas cosas. No se han cumplido. Las cosas la vengan. Ahora vuelven con otra liga proponiendo. No se sabe. Y claro, ya estamos inmersos en otras competiciones. En el Mazolata hay un gran esfuerzo por estar en la... En la élite. Y en la Copa de Gran Canaria. Y entonces, pues, ahora tienen que bajar posibilidades. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué posibilidades tienes con tu plantilla de asumir? ¿Cuántas competiciones? Y claro, es que no hay una planificación. La verdad que en la lucha falta eso. Siempre ha faltado. Tú lo sabes. Que siempre empieza primero la liga. Después empieza la Copa. Que si se para porque este fin de semana hay no sé qué. Que si todo. Es decir, un problema que al final, a los últimos meses de competición, los luchadores luchan el doble de lo que normalmente tienen que luchar. Ahí Efraín. Contundentemente saca el brazo. Y por sacón de camisa, dan tierra con Raúl Guedes adjudicándose la primera. Pues la verdad que sí. Efraín me parece que salió muy nervioso ante Raúl Guedes. Pienso que lo tenía que haber tirado con más facilidad. Pero sí que se le atascó un poquito. Pero Efraín, por su sacón típico, pues da la primera a Raúl Guedes en este caso. Ahí vemos a Francis Padilla que se va al centro del terrero. Donde le espera Francisco Ramos para dilucidar la segunda agarrada. Con la primera favorable a Francis. Le recordamos el resultado 7-8, perdón, 7-9 favorable a la Unión Sardina. Y si ustedes han llegado tarde a esta retransmisión, le recordamos que estamos produciendo y retransmitiendo esta lucha. Tibia Vín Televisión para Tindaya Televisión. Cuando hemos visto ese contundente toque para atrás de Francis Padilla. Antes Francisco Ramos Pollo La Rosa, segundo. La verdad que yo lo iba a decir desde antes que creo que para mí el mandador de la Unión Sardina en este caso tuvo un fallo importante antes de haber retirado a Norberto. Y poner al Pollo Rosa cuando yo hubiera optado por dejar a Norberto ante Francis Padilla que es un luchador que le hace, creo que le hace desde el año que pegaron aquí ya le hacía mal luchar. Y en este momento a lo mejor Norberto por su juventud está un poquito mejor y el Pollo Rosa podía haber quedado por detrás en un segundo plano. Ahí hemos visto esa amonestación forzada por Martín al perder el amarre. En la segunda agarrada ante Ricardo Rodríguez Medianito Cuarto quien se adjudicó la primera. Y estamos ya en la segunda amaga, ese ganchillo, Ricardo. Martín que lo defiende. Recordamos. Tiene que ganarle el hombro y intentar caminar hacia él para provocar lucha que Medianito se descoloque y se levante para que Martín le entre de su pardelera, de su burra. Porque jalando hacia atrás, jalándose hacia atrás, no creo yo que a Ricardo le haga daño. A Ricardo igual que él va a luchar, se le hace daño hundiéndole a luchar intentando ganarle el hombro y ir hacia él. Martín tiene tres amonestaciones. Por dos el luchador del Sardina. Así que Martín se la tiene que jugar el todo por el todo. Por lo menos no quedar eliminado por amonestaciones porque les recordamos a ustedes que dos veces que queden eliminados por amonestaciones acumularán una lucha de suspenso. Y lógicamente a Mazurata no le interesa eso. Ahí amagó. Pardelera. Muy bien defendida. Intentó Martín. Vuelve otra vez a sacarlo de camisa. Y con qué facilidad. Cómo lo contrae. Y da en tierra con Martín Cano. La verdad que medianito lo bueno que tiene es eso, que le haces una lucha, piensa que lo tienes en el suelo y se da vuelta en el canto honduro como si fuera un niño empezando a luchar que tiene 70 kilos y que se ilusiona con hacer cualquier lucha, puente, se llame agalladilla, reviradilla, todo ese tema. Entonces es difícil porque se da vuelta. Hasta aprovecha todas tus fuerzas y mueve muy bien los kilos. Mueve muy bien la cintura y la verdad que aprovecha todos los recursos del otro más los que él tiene ya son bastantes. Ahí tenemos a Raúl Guedes, Efraín Pereira a la segunda agarrada con la primera favorable al luchador Max Zorata. Que va a tener esta noche mucho trabajo. La verdad que sí, normalmente habíamos visto en Mazorata que se había venido arriba ante los equipos. Te había dicho que aún faltándole a Irán Gordillo y Francisco del Faro, pues son dos bajas importantes por la Unión Sardina. Así todo, te dije que la Unión Sardina tenía una gran media y que era el equipo de media al cual más fuerte se había enfrentado el club de lucha Mazorata. Y en este caso no es como en otras ocasiones que se le había quedado un luchador por detrás. Hoy Efraín va a tener que hacer una gesta como la que hizo en La Palma, tirando siete contrarios, entre ellos a Lorencito. Un tal B regional también y ganar una de las luchas que dio de esa liga que al final no se culminó de la regional que se dio al principio. Eso es cadera, no la termina de rematar. Es que es alto Raúl Guedes, que tiene 1.90 y levantaba el nombre de eso en cadera. No, Raúl, es muy potente. Y eso que ha perdido 30 kilos, ahí está suelto, ha perdido el amarre Efraín. Por eso, al no tener tanto peso, tiene más agilidad, tiene más pecho, aguanta más la resistencia. Lo pasa Antonio también, hasta que adaptas a tu organismo a ese peso que has perdido, te cuesta. De dos maneras ya lleva esta temporada y parte de la anterior luchando así. Yo creo que ya tiene que estar, yo al principio sí lo vi un poco más cansado de la cuenta, pero en este momento lo veo que ya ha roto el sudor, como se suele decir, en el algor de la lucha. Y ahora mismo está con ganas, ¿no? Lo tirará Efraín porque Efraín es un puntal B y porque va por delante, pero ahora mismo Raúl está en plenas condiciones para hacer unas buenas agarradas. Cuatro segundos, tres segundos por delante. Finaliza esta segunda agarrada, queda eliminado el luchador del Sardina al tener una lucha en contra. De todas maneras, sin quitarle mérito a Efraín, Raúl Guedes esta noche la verdad que ha guajado una gran actuación y bueno, él sabía que ahora su labor era desgastar un poco a Efraín y bueno, atirando los contrarios que tiró se puede dar por contento y base a su categoría pues ha caído con un puntal, en este caso Efraín con una categoría muy superior. Bueno, vamos a ir a la primera entre Norberto Morales, destacado A, Francis Padilla, destacado C. A ver si Francis ahí puede llevar una manita esta noche a Efraín. Ahí hay problemas en el agarre. El árbitro que le dice que vayan al centro, al centro del terrero. Hace observaciones a los luchadores, Manolo García, que hasta ahora está teniendo un muy buen arbitraje. Pero vamos a ver. Es que siempre pega aprovechado, Antonio. Sí, la... Bueno, ahora ya están estables, cada uno en su papel. Vamos a ver lo que depara la agarrada, ya que al principio... Gracias, ahí ya aguantó la pechadita esa de inicio. Ahora ahí hay pasividad, pero queda muchísimo tiempo todavía por delante. Un minuto, dos. Todavía. La verdad que... Amonestación a ambos. En estos momentos que tendría que... Por puntuación es Francis Padilla y Lujar, pero bueno. Norberto... Norberto también... Es un hombre de ataque y seguro que no se va a estar quietos las dos agarradas. En esta primera se están estudiando. Ahí le cae. Y vamos a ver. La segunda, la misma agarrada. Cuidado que están al borde de la eliminación. Queda todavía muchísimo tiempo. 28 segundos por delante. Y al ritmo que lleva Manolo sacando las amonestaciones. No te extrañes que saque la tercera también. Me da a mí que mira el crono. ¡Uh! Qué patada se ha llevado Francia ahí. Me da a mí que esto va a terminar en separada. Por amonestaciones. Ahí está. Eliminados ambos. Tercera. Tercera amonestación. Ambos quedan eliminados. Y sube un número al marcador para cada equipo. 10-11. Pues... Y bueno. Al Sardina le interesaba. Almazorada no. Pero se vio que Francis no podía hoy con Norberto. Y la verdad que ahí están las espadas en alto. Medianito tiene un hombre por detrás. Y vamos a ver lo que depara la siguiente agarrada. Bueno, pues gran enfrentamiento entre los dos máximos exponentes. Efraín Perera y Medianito Cuarto. Y Medianito Cuarto. El mando del Maxorada que anima. Luchadores que se van al borde del terrero. Ahí saca la mano Efraín. Eso es amagar para Sacón de Camisa. Muy bien posicionado ahí Medianito. El árbitro los para. Los invita al centro. Lógicamente Efraín es el que tiene que llevar a la iniciativa. Porque el Sardina tiene un hombre por detrás. Sí, pero ya viste que Ricardo es de los luchadores que no se puede estar quieto. Intentó al principio hacerle alguna lucha. Algún amago. Y no creo que se quieran separar. Lo único que quieren es estudiarse. Y ver quién ataca para aprovechar el ataque del otro. Lo que te decía antes con Ricardo. Que sobre todo suele aprovechar los fallos al contrario. Y aprovechar las fuerzas que hace al contrario hacia ti. Para él virarse en sus luchas y dar contigo en tierra. Ahí que se reinicia esta primera agarrada. Efraín que ha perdido el amarre. Fuerza a la amonestación. Primera amonestación para Efraín. Efraín la forzó Efraín en un desvío de medianito. Con la mano que la pone cerca de la clavícula arriba. Pues soltó el pantalón de Efra. Y Efra optó por coger y hacer la típica llave para que le cantara la amonestación. Y reiniciar la agarrada. En todos los enfrentamientos que han tenido estos dos luchadores. Que son sobre 10 o 12. Efraín la ha tirado solamente dos veces. En el transcurso de su carrera deportiva. Me decía los días Efraín. Sí, la verdad que sí. Es un luchador. Es un luchador que Ricardo. Ricardo lo ha tanteado en varias ocasiones. Y de hecho, ahora en estos momentos, pues Ricardo se encuentra en un buen momento de forma, como decía. Yo creo que es en el momento mejor que yo lo he visto en estos años. Y vamos a ver en qué depara. Esperemos que tenga suerte Efraín. Pero lo tiene difícil, la verdad. Ha perdido la posición. Y el perder el amarre, perder la posición, lógicamente te lastra. Medianito, cuando Efra saca la mano arriba al sacón, aprovecha a mover su cintura con su vacío. Con su entrada, cadera, traspié, etc. Y Efraín tiene que volver a recolocarse porque se ve un poco en el suelo. Y entonces se sueltan de manos y volvemos a empezar. No es como otros luchadores, que cuando Efraín le saca la mano, pues esperan, esperan a esa lucha, a ese sacón para aguantar de fuerza. Y las fuerzas no se aguantan, sino se contrarrestan con otro ataque, otra fuerza, en otros sentidos y demás. Hombre, un poco ahora, también es verdad que Medianito está un poco a la expectativa de haberla venir. Porque sabe que tiene un hombre por detrás. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Efraín quiere ir a por él, pero claro, no puede. Claro, Medianito bien colocado, enterrado y sabiendo, Efra, que no es un luchador que las tenga, ¿sabes? Haciendo su lucha, ¿sabes? Que si se le entrega le puede entrar de burro, tiene muchos recursos, mucha técnica. Entonces, no es tan fácil. Hombre, no puede entrarle a los locos tampoco. No, no, por eso, por eso. A otros le ha entrado, vamos a decirlo un poco así, a los locos. Y ha tenido éxito porque sabiendo de lo que te decía, que el luchador en vez de contrarrestar como hace Medianito va a aguantar, si aguantara Efra, es muy difícil. La primera que transcurre con separada va a hacer ahora el sorteo de la rifa. Ahí tenemos el primer plano de Juan Soto y su familia. Y también tenemos al presidente del Cabildo, don Mario Cabrera. Y don Antonio Mesa, el consejero de Deporte del Cabildo. Ahí tenemos, todavía mantiene el cuerpo, el físico Juan Soto. Juan Soto nació fuerte. La fortaleza de Fuerteventura. Juan Soto, perdón. Ahí vemos a, también vemos a Juan y Frankie, otro grande de la lucha también. Muy grande. Y a Pipe, otro histórico también del Mazorata, a Pipe Rodríguez. Sí. Muchos, fueron muchas horas y muchos años juntos, ahí los tienen los dos. Muchos entrenamientos juntos y la verdad que buenos compañeros. También a la esposa de Pipe, ahí a su derecha. Sí. Ángela. Y Juan y Frankie, muy inteligente también, aparte de puntal, fue muy inteligente. Supo en su segunda etapa, por decirlo así, como luchador, volver a, volver, como dices, a los inicios. Y adoptar una posición, francamente, difícil de entrarle y muy fácil para él, para atacar. Y en sus últimos años, tuvo una segunda juventud, por así decir. Y muy buenas noches de lucha que ofreció en este terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo. Ahí vemos ese aspecto que presenta el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo. Que al final, pues, sobre las mil personas. Sí, la verdad que sí. Un ambientazo esta noche. Hay muchísima gente de pie en la parte alta, ¿eh? Y la lucha ha estado muy bien. Esperemos que termine bien. Y espero que, como majorero y como aficionado, espero que el Mazorata gane esta noche. Aunque se enfrenta también, hay que decirlo todo, al grande como Ricardo. Y en este caso al campeón de Gran Canaria, ¿no? Sí, señor. Nos vamos ahí a la segunda, que se la juega Efraín. Se queda suelto otra vez. Nos vamos a la segunda, a la primera separada. Efraín tiene una molestación más. Aparte, tiene un hombre por detrás. Sí. No, 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 no le vale separarse. Pero es verdad que ahora sí ha hecho una lucha clara y el árbitro lo debe de considerar. Y ahora sí que Efraín arriesgó con una lucha clarísima que en caso de que Ricardo se quede quieto, merecería una molestación. Sí, pero tampoco a Efraín le vale de nada eso, porque tiene un hombre detrás, el Sardina. Ahí intenta Efraín otra vez sacar la mano, saca ese brazo y va a intentar hacer sacón. El público que le dice al árbitro, a ver qué pasa con Medianito, otra vez en los límites del terrero. Vemos a Efraín muy concentrado y con ganas. Ya está en el centro. Medianito que se lo toma un poquito más pausado. Va recuperando energía y fondo y o chino mientras se acerca al centro del terrero. La verdad que sí. Los dos son dos puntales que ahora mismo es de los mejores en forma que están en Canarias. Y claro, Efraín ha ganado las luchas, quiere ganar esta. Y no va a dar por perdido hasta el último segundo. Y Ricardo, sabiendo desde que Efraín necesita ir a por él y tirarlo, pues tendrá que tener mucho cuidado. Ahí le pone la molestación. Lo que te decía. Medianito, están empatados. Lucha, ha empatado la molestación, perdón. Quedan 42 segundos. Que tenga cuidado Medianito, que una molestación más lo puede eliminar, eh. Cuidado. Efraín que está llevando la iniciativa. Ahí se va a los límites del terrero. Queda todavía 31 segundos por delante. Que te decía, Antonio, que a lo mejor con el ruido no me había escuchado. Que ahora mismo hay una molestación también para Medianito. Están empatadas a lucha. Y que Efraín llevando la iniciativa tiene que tener cuidado a Medianito. Que le puede caer la otra molestación. Y queda eliminado, eh. Cuidado. Que no viva pensando que tiene un hombre detrás. Van una a una molestación. Van una a una. Y con el tiempo que queda, Tomás, no creo yo que... 31 segundos, eh. Aunque Medianito se quede quieto, el árbitro no tiene tiempo real. Por su... Por según está legislado, de sacarle dos molestaciones. Es verdad que es a criterio de árbitro. Pero normalmente a 25 segundos se canta cada molestación. Yo soy la opinión de que los puntales que se tiren. No, no, claro. Pero la situación... Pero que se tiren luchando, claro. Está un poco a favor en este caso de Sardina. Por tener un hombre por detrás. Y Efraín tiene que arriesgar. Y lo único que deseo es que Efraín tenga suerte y dé con él en tierra. Ahí se inicia. Efraín, que lo vuelve a intentar otra vez. ¡Oh! Lo parte hacia atrás. Salta el delirio aquí en esta grada. ¡Qué bonito Efraín! Se confió demasiado. Medianito se metió dentro. Y quedó a merced de Efraín. Salta la sorpresa. Lo que te dije. Salta la sorpresa, Antonio. Salta la sorpresa, sí, señor. Porque lo que menos esperábamos era que tuviese este final. No, no, no. Así es donde Medianito... La verdad que sí. Se metió demasiado encima adentro. Viene verdad que Efraín lo estaba buscando, ¿eh? Sí, sí, no. Efraín se lo merece. Te dije que está en un gran momento. Que no quería perder esta lucha. Sobre todo ya que lleva una raya muy, muy positiva. Y que Medianito pecó de no ir a tumbarlo, ir a lucharle. Y eso le suele pasar a los luchadores que viven de las amolestaciones, que viven del tiempo. Y la verdad que Medianito se estará arrepintiendo de no haber ido a intentar tirar a Efraín. Porque diéndolo a tirar tenía más posibilidades que haciendo lo que hizo. Ahí tenemos ese plano de Efraín recogiendo el premio del público. Que en un número aproximado de mil se ha dado cita esta noche en este terrero, Pedro Sánchez de Tarajalejo. Donde Efraín se adjudicó la segunda ante Medianito. Y le ha dado oxígeno. Y un paso muy importante para adjudicarse estos tres importantes puntos. Con lo que el Maxorata en esta copa con Gran Canaria. Se va arriba y casi, casi se asegura un puesto en esa semifinal. Bien como primero, bien como segundo. Se pone líder. La verdad que sí, creo que sí. Porque tiene rivales como el Madden y Hidra. Que tiene a un puntal lesionado. Y espero que sí, que siga cuajando unas grandes actuaciones. Seguro que lo va a hacer. Y aparte se va a codear con los mejores. De hecho, este año, esta noche le ha ganado al mejor prácticamente de su grupo. Y mira, un camino más llano, por así decirlo, para esas semifinales. Ahí vemos a Efraín precisamente delante de uno de los patrocinadores del Maxorata, José Padilla. Y también vemos ahí con esa corrita al amigo Armando Melián, que le acompaña a su hijo, Armando Melián. Que fue el primer presidente del Maxorata cuando entonces se llamaba el Tarajalejo. Y ahí Efraín, que sigue recibiendo el premio del público. Emanolo, que le da la primera llamada. Y yo creo que el árbitro también tenía que dejarle un poquito más de tiempo, ¿no? Para que hubiera unas perritas. La verdad que sí. Con el terreno como está. Efraín, que agradece, respetable, que lo vaciona. Que lo vaciona. No deja de ser una gesta lo que ha hecho Efraín esta noche cuando el Maxorata lo tenía, pues casi, casi perdido, Antonio. La verdad que sí, por supuesto que Efraín resurgió y le va a dar supuestamente la alegría de la Semana Santa para que todo el aficionado de Fuerteventura y de Maxorata se vaya en estas vacaciones contento con su equipo, con su afición, con su isla. Y seguro que sí, los patrocinadores, en este caso, se irán muy contentos con su equipo, con su puntal. Es que esta es la grandeza de la lucha, ¿no? La verdad que sí. Bien, es verdad que Efraín es de los mejores puntales que hay en Canarias y Medianito no lo vamos a descubrir, de los mejores puntales A. Pero en este caso, el chico, por aquello de la clasificación, tumbó al grande, ¿no? La verdad que sí, sí, estamos diciendo que sí. Ahí lo levanta y lo parte. Y la verdad que... A Coirán. Sí, a Coirán en este caso, pues, era el hombre que estaba destinado a no salir esta noche, pero al final tiene que salir. Ha recibido la primera y a un paso de los tres puntos del Mazorata. Ahí vemos de fondo, en esa imagen, al presidente del Mazorata, Manolo Medina, y al amigo Anatolio también. El propietario de Tindaya Televisión, que también ha querido venir esta noche aquí a este terrero, Pedro Sánchez. Ahí vemos a Manolo sacando perra. Está... La verdad que ha apostado fuerte por la lucha. Este hombre, hay que cuidarlo y hay que agradecérselo, porque es un hechao para adelante, ¿eh? No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nada. El primero que ha apostado, hay que hacer un equipo de primera. Y tuvimos la suerte de poder fichar a este gran luchador, pero mejor persona, ¿eh? Manolo sabe, como gran empresario que es, que en la calidad y en la cantidad y en el saber, en el buen servicio, está el éxito. Como lo tiene en su empresa y así lo ha hecho con este club, Lucha Maxorata. Y la verdad que le está viendo bien y me alegro por ello. Porque la verdad que se lo merece por esa gran apuesta que ha hecho. Mira, mira, rascándose el bolsillo también el presidente del Cabildo, como no podía ser menos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y el amigo Juan Soto también. La verdad que sí, que lo que ha hecho hoy Efraín es merecedor de este premio del público. La gente que lo quiere saludar, la gente que le quiere, quiere ofrecerle ese agradecimiento en moneda. Efraín entrena para ello. Vemos ahí también a Pedro, a Pedro Alonso, el tío de Abraham Alonso, que también se ha desplazado desde Jandía para ver esta lucha. Vemos al abuelo Adolfo también ahí a la derecha, con esa camisa roja. También de los últimos marineros de Tarajalejo. Ahí tenemos a Adolfito, ahí lo tenemos. Qué rato me he hecho, cuántas horas me he hecho yo con él ahí en el muelle hablando de pesca. Y es una xilopedia, Antonio. Es una xilopedia. La persona mayor. Y tenemos a Juan Alonso también. Perdón, a Pepe Santana, a José Antonio, a Fato Franky. Bueno, es que esta noche la flor y nata de la lucha canaria está en este terreno Pedro Sánchez de Tarajalejo. De lo cual yo me alegro muchísimo. La verdad que sí, entre esas personas mayores, como decía, por su sabiduría, por la experiencia del día a día. Esas conversaciones tan buenas que se tienen con ellos, tantas experiencias que han tenido en su vida. Y con esta gente que ha venido a acopar este terreno, pues con la gran actuación de Efraín, pues es una noche ya mítica. Yo me imagino a Padilla esta noche pletórico de felicidad por este resultado de su equipo. También patrocinado junto con la lavandería Alcardón, con Manolo Medina y Antonio Rodríguez. Rodríguez, Hoteles R2, pletórico esta noche de felicidad. Porque su equipo, como la gran desnoche, ha dado la talla, ¿no? Y ahí nos vamos ahí a la segunda entre Coirán y Efraín. Bueno, lo parte hacia atrás, no le da más opción. Y con esta caída del luchador Sardinas, se adjudica el Maxorata el resultado final 12-11. Ahí vemos el bando del Maxorata que lo celebra con su gran puntal y héroe en la noche de hoy. Vamos a ver si podemos traer la opinión de los dos puntales de ambas escuadras. Tanto a Medianito como a Efraín. Hasta ahora. Bueno, estamos a pie de terreno ya, una vez finalizada esta gran luchada. Que espero que hayan sido del agrado de todos ustedes con el resultado final. Maxorata 12, Unión Sardinas 11. Y estamos con la primera autoridad municipal, el alcalde, Salvador Delgado. Salva, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo a través de Tintaya y de la televisión. Bueno, inolvidable el día de hoy, ¿no? Bueno, inolvidable porque, en primer lugar, el aspecto del terrero inolvidable de hace muchísimos años que no tenemos un lleno como este. Más de mil personas aquí en este terrero de lucha. Bueno, y la lucha rápida, bonita, con luchadas bonitas y al final con el deselazo que desde aquí deseábamos, ¿no? Y es vencer a un equipo, a un gran equipo como es el Sardinas con un puntal y, bueno, y con una media tremenda. Pero nosotros, bueno, llevamos ya nueve o seis años, perdona, ganando la liga. Y en Fuerteventura y en el Maxorata, en este caso, hay un nivel de los mejores de Canarias y se acaba de demostrar hoy. Yo creo que esta noche la gente ha vibrado no solo con el Maxorata, los aficionados de Maxorata, sino la gente de la lucha canaria. Ha visto un espectáculo que hacía mucho tiempo que no se vivía en este terrero. Pedro Sánchez Tarragaleo, alcalde. Sí, efectivamente. Yo creo que la apuesta que ha hecho el equipo, el Maxorata y su presidente y su justa directiva, quien desde aquí le doy la enhorabuena de luchar en primera división, como estamos, a pesar de los pocos medios que se tiene, se ha reunido un grupo interesantísimo de gente que le está dando una pujanza a la lucha la que tuvo y la que creo que Fuerteventura, como isla de grandes luchadores, se merecía desde hace mucho tiempo. Mi enhorabuena para todos ellos, para el Maxorata, por supuesto, y para la isla de Fuerteventura, que estamos enhorabuena, y el municipio de Tuneje, por supuesto, estamos enhorabuena de poder ver aquí a los mejores luchadores de Canarias, algo que lo deseábamos de hace ya mucho tiempo. Pues nada, alcalde, gracias por atender los micrófonos de TVVN Televisión y Tindaya Televisión y hasta la próxima lucha que nos veamos, que sé que sueles venir a las luchas, como te he visto. Sí, suelo venir y yo la suelo verte, suelo oír en la tele al día siguiente, y eso hace también que mucha gente venga a la lucha, y yo quiero agradecerte a ti y a todos los medios de comunicación que fomentan este deporte tan nuestro y tan necesitado de ayuda y de medios, a ti y a todos los, y en tu nombre, en el nombre tuyo, a todos los que aman la lucha. Agradecemos las palabras, alcalde, hacemos lo que podemos, ponemos nuestro granito de arena. Vamos a ver si podemos traer a los dos máximos exponentes esta noche, los que nos han hecho vibrar esta noche aquí. Alcalde, gracias. Bueno, vamos a ver si podemos traer a los dos puntales, al medianito y a Efraín. Bueno, aquí estamos con uno de los copatrocinadores y alma mate del Resurgite, del Club de Lucha Mazorata, José Padilla, francés, antiguo presidente, como digo, el alma mate de este equipo, y gracias a él, este equipo está donde está. También este año, con la ayuda de Manolo Medina, patrocinado de la bandería Alcardón, propietario, y vemos a José Padilla, pletórico y feliz, como en las grandes noches. José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Tomás, yo creo que eres un poco desagerado. Yo creo que en este equipo han pasado mucha gente, entre ellos tú, y todavía hay equipo nuevo, pero muchos colaboradores antiguos por fuera. Yo creo que hay mucha gente, o sea, no solo soy yo alma ni corazón. Sí, pero es verdad que sin la parte económica esto no se puede hacer. Los demás podemos echar una manita, pero esto lleva no gasto y sin el apoyo tuyo. Y de Manolo Medina, la bandería Alcardón, y el OTR2, Antonio Rodríguez, pues esto difícilmente se puede llevar a cabo, ¿no? Y es de serio tener que resaltar ese tema. Yo sé de tu humildad, pero esto ha costado muchas noches de sueño, ¿no? Bueno, yo creo que la lucha ha estado buena. Una gran luchada, como decías antes, como en los viejos tiempos, creo que es la mejor entrada que hemos tenido de la temporada. Realmente el tema económico es muy sacrificado, más cuando estamos pagando al otro equipo todos los gastos, o sea, que eso yo nunca lo he visto en la lucha canaria. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros desplazamientos a Gran Canaria y de los de Gran Canaria a Fuerteventura. Pero bueno, por lo menos el pueblo de Fuerteventura tiene la oportunidad de ver equipos no tan repetitivos, porque en Fuerteventura no hay tan equipos, es una buena liga. Hemos tenido que retirarnos de la competición de Tenerife, porque bueno, ya nos metimos en esta competición e incluso íbamos en cabeza en la clasificación con Tenerife, pero ahora pues no podemos decirle a esta gente que no vamos a continuar. A pesar de los pesares, no podemos continuar con Tenerife. Pero yo creo que con Gran Canaria se van a seguir viendo buenas luchadas. También luchamos la lucha de segunda a nivel regional y yo creo que este año Fuerteventura está un poquito de suerte con la lucha canaria. Pues nada, algo más que añadir, José, agradecerte la llamada a los micrófonos de Tibiavín Televisión y Tindaya Televisión. Aquí tienes los micrófonos, por lo que tú quieras añadir. Gracias, y que sigan ustedes también apoyando el deporte. Bueno, pues estas han sido las palabras del amigo José Padilla Francés, que como ustedes han podido ver, pues es humilde, no le da importancia a lo que hace y ha sido y es muy importante lo que hace. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y ya está. Pero claro, es verdad que si la parte económica, esto que hemos vivido esta noche y este equipo que se tiene ahora en primera a nivel regional, pues no podría ser posible. Bueno, ya tengo conmigo, tengo conmigo ya a los dos máximos exponentes, a Ricardo Rodríguez Medianito. No pudo ser, pero se intentó. No, la verdad que no pudo ser. La verdad que es impresionante una lucha con este campo. La verdad que es una buena entrada, una afición apoyando al equipo, del equipo de ellos y a nosotros también. Y la verdad que después al final, pues Efra, la verdad que está en un gran momento y la verdad que esperé un poquito y sabemos que si espera en un fallo o lo que sea, pues la verdad que lo aprovechó bien y me derribó. Oye, por lo que he estado viendo, tienes muchísimos fans y mucha gente que te admira. Para mucho eres su ídolo logístico de la lucha ganaria y eso siempre conforta, ¿no? Sí, la verdad que siempre que salimos al terreno intentamos dar lo mejor de uno e intentar salir a luchar y está claro que a veces sale bien y a veces no. Pero bueno, por lo menos que cuando salgo, pues salgo a luchar. Oye, el amigo Efraín te engañó. Sí, la verdad que es un gran luchador, un gran puntal. Como te dije antes, está en un gran momento, tiene un gran equipo y la verdad que lo único que puedes hacer es felicitarle por el triunfo y nada, esperar a la segunda vuelta a ver si lo podemos engañar nosotros. Efraín, felicidades, un hombre feliz esta noche, pletórico, con esta afición, con este terrero. El otro día, en uno de los entrenamientos, precisamente comentábamos el historial tuyo en cuanto a enfrentamiento con el amigo Ricardo y tú decías que te 10, 12 veces, lo habías tirado dos veces, quiero recordar que me dijiste, bueno, no hay dos sin tres. Bueno, yo la mayoría, como dices tú Tomás, la mayoría de veces que he agarrado con Ricardo, me ha tumbado él. Se lo decía antes a Pepe, para mí Ricardo es el mejor luchador técnicamente que he luchado, que he convivido en este tiempo y doble alegría, ¿no? Él también está en un buen momento, la lucha es así, hay veces que toca ganar y perder, pero hoy nos tocó ganar a nosotros y alegre por la afición y por la directiva y por el polo. Conociéndote como te conozco un poquito, porque bueno, la convivencia esa día a día da para mucho, muchas conversaciones y demás. Al principio te vi nervioso, el resultado lo tenías en contra, el Sardina con medianito te sale dejando un hombre por detrás, te ponen una amonestación, tienes que forzar esa amonestación para volver a tener agarre. Le cae una amonestación al medianito, comentaba en la retransmisión, a ver si esa amonestación se puede convertir en otra y va a obligarlo a que venga para ti, porque claro, lógicamente él juega con su silla y al final te la jugaste ahí, fuiste no digo a lo loco, estaba llevando la iniciativa, ¿verdad? Y lo cogiste despistado. Hombre, Ricardo es un hombre que da pocas oportunidades, tiene una gran posición, es muy bueno técnicamente, aprovecha el fallo al contrario, y estaba intentando por ahí a ver si cometía él un error, es verdad que cuando salí estaba bastante nervioso, es complicado salir con un campo aquí lleno, en frío, a luchar, pero bueno, lo importante es que al final sacamos los tres puntos, yo creo que la gente se ha ido muy contenta, y nada, yo doblemente contento. Y luego el parón ese, que lo que se te falta, hombre, el fondo lo tiene, el físico lo tiene, pero se te nota que te falta aterrero, que te falta competición, ¿no? El parón ese de la regional te mató. Sí, la verdad que a estas alturas ya teníamos que tener muchas luchas más arriba, un rodaje muy importante, otra tranquilidad, y no la tenemos, la realidad es que hemos luchado ocho, nueve, diez luchas en toda la temporada, y no hemos terminado de coger el ritmo. Bueno, yo creo que de aquí al final, Tomás, lo vamos a coger, lo vamos a coger, vamos a estar mejor que ahora, y a ver si podemos darle una alegría a la afición. Bueno, felicidades en el terreno personal, y a los dos en nombre de la afición a la lucha canaria, que nos están siguiendo a través de Tindaya Televisión, y de Tibiaín Televisión, tengo que darles también las gracias por el espectáculo que ustedes, los auténticos protagonistas, han sabido transmitir y darnos para que esta gente, que hoy acudieron aquí en persona, y los que nos siguen, a través de la televisión, los disfruten. Gracias en nombre de ellos, gracias por atender la llamada de los micrófonos de Tibiaín, y lo que tú quieras añadir, Ricardo, el micrófono es tuyo. Nada, muchas gracias a ustedes, y decirle a la afición aquí que siga, siga llenando los campos como lo hicieron esta noche, la verdad que se nota que quieren lucha, y quieren lucha con grandes puntales, con grandes equipos, y la verdad que un 10 para la afición de Fureventura, que la verdad que es precioso, la verdad que hay en islas que darían lo que fueran por tener una afición así tan bonita, y animando a los dos equipos. En nombre de esa afición me hago representante en este momento, gracias por tus palabras. Ahora, Efraín, lo que le dije a Ricardo, los micrófonos de Tibiaín los tienes aquí, no sin antes agradecerte que hayas atendido, como ya es tradicional, y con esa sonrisa, y con esa nobleza, que si como luchador es bueno, como persona que te me sale ya, aquí tienes los micrófonos de Tibiaín para lo que tú quieras. Nada, eso, agradecer también a la afición que nos ha apoyado bastante, que sigan ahí con nosotros, que vamos a intentar darle alegría, y bueno, como voy a aprovechar que esta lucha la van a ver mis padres y mi pareja, me gustaría dedicárselo a ellas, a mi padre, a mi madre y a mi novia, y que la disfruten. Pues muy bien, sabias palabras de los dos máximos exponentes, uno de los mejores puntales A de Canarias, y uno de los mejores puntales B también de Canarias, a los dos, muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues vamos a terminar, Antonio Benítez, que ya viene para acá para puesto de comentarista, después de haber tenido, detenido las manifestaciones de estos dos grandes luchadores, Antonio, si como luchadores son buenos como personas, es que desbordan bondad. Increíble, la verdad que sí, de Efra lo sé, porque lo conozco un poquito más, a Ricardo sé que es un buen deportista, una buena persona, la verdad que no he tenido la suerte de conocerlo mucho, pero bueno, las veces que he podido hablar o saludarlo, pues la verdad que es muy amable con la gente, igual que Efra, ellos están, como te digo, lo más serio que tienen ellos, es que están en un gran momento, no están robándole a sus equipos nada, todo lo contrario, y entonces lo único que, nada, unos ganan y otros pierden, en este caso ganó Efraín, porque la verdad que luchó para ellos, yo creo que Medianito pecó de no luchar, jugar con la silla, que tenía un hombre por detrás, nos hubiera gustado ver a un Medianito teniendo a lo mejor a Efra uno por detrás, para verlo a él en su máximo esplendor, pero bueno, la lucha tiene eso, seguramente que en la vuelta no va a pecar y se va a ver una buena lucha en Unión Sardina, y esta noche, aparte de toda la lucha que se vio, el público ha acudido como nunca, y la verdad que esto, en este tiempo de lucha, es increíble, que la cosa esté así también, y esperamos que siga, que ellos tengan suerte, ya que ellos han apostado por hacer un equipo de primera, y ellos están siempre, esos patrocinadores y esos directivos, moviéndose para buscar esos sponsors y esas gratificaciones para los luchadores. Pues nada, Antonio, agradecerte la llamada de Tibiavin, que me hayas echado una manita en tus comentarios siempre sabio, un hombre de la lucha, conoce muchísimo de lucha, y desearte toda la suerte del mundo en tu Unión Sardina, y el próximo año te veremos por Fuerteventura, si Dios quiere, mandando algún equipo, y nada, nosotros ya nos vamos a despedir, como decían amigos míos, de lo que ustedes han visto esta noche aquí, saquen sus propias conclusiones, buenas noches, y hasta otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!